Música Bienvenidos una vez más al canal Rob Gerald te saluda En esta ocasión espero que estemos trabajando desde tu casa Y ahora iniciaremos el contenido elementos y propiedades de la hipérbola Determina las coordenadas de los vértices, focos y las ecuaciones de las asíntotas De la hipérbola x al cuadrado sobre 9 menos y al cuadrado sobre 16 igual a 1 Luego grafica A continuación tendremos una presentación de los elementos principales de toda hipérbola Los elementos principales de toda hipérbola son Los focos, los vértices, el rectángulo asintótico que proviene de las asíntotas También tenemos el eje transverso y el eje conjugado Bien, ahora vamos a encontrar los valores respectivos ¿Cuánto vale A? Vale 3 ¿Cuánto vale B? Vale 4 C Hay que encontrarlo a través de lo que es la fórmula C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado Veamos A dijimos que vale 3 al cuadrado más 4 al cuadrado 9 más 16 Esto significa que es 25 Y al extraer raíz cuadrada sabemos que es 5 Muy bien, ya tenemos el valor de A, B y C Ahora encontremos lo que son los vértices Los vértices serían en este caso 3,0 y menos 3,0 Ahora vamos con lo que son los focos Los focos serían igual a 5,0 y menos 5,0 Ahora bien, nos hace falta encontrar la que es las asíntotas Las asíntotas va a ser igual a B sobre A ¿Cuánto vale B? Vale 4 Y A vale 3 También 4 tercios en negativo Estos son lo que son las asíntotas Para formar el cuadro asíntotico Vamos por partes 3,0 y menos 3,0 Ya dijimos que son los vértices Lo vamos a representar como A1 y A2 Ahora los focos Por F1 y F2 Ahora realicemos lo que es el cuadro o rectángulo asintótico Muy bien Y luego vamos a formar las asíntotas A partir del vértice Ve acá Las asíntotas 4 tercios de X Podemos hacerlo Y aquí Contabilizar Acá Podemos hacer esto acá Y de la misma manera Y aquí se forma lo que es el cuadro asintótico Para tener la idea Donde pasarán las asíntotas Ahí está Podemos tener un esquema Donde Trazaremos las diagonales Que son las asíntotas Y luego Vamos acá Ahora bien Vamos a trazar Lo que es la hipérbola De la misma manera Para este lado Y así Sucesivamente Más o menos así nos formaría Lo que es la hipérbola Para este ejercicio Gracias Pasa Feliz tarde